Hola, bienvenidos. El Departamento de Pedagogía ha organizado un ciclo de conferencias en colaboración con la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación de la Universidad de Jaén. Este ciclo de conferencias consta de cinco conferencias, valga la redundancia, donde intervendrán profesionales de la educación y del servicio andaluz de empleo para mejorar sobre todo los conocimientos de los orientadores, de los psicopedagogos y psicopedagogas de la Universidad de Jaén. El primero de las conferencias tiene lugar el lunes 24 de febrero a las seis y media de la tarde en el aula 4 del edificio B4. Intervendrá Josefa Jiménez Martínez, que es responsable del servicio andaluz de empleo. El lunes, día 3 de marzo, tendrá lugar otra charla, también a cargo del servicio andaluz de empleo, que impartirá Pilar Cáceres Expósito. Ambas personas del servicio andaluz de empleo hablarán o versarán sobre qué es exactamente lo que tiene que saber un orientador o una orientadora para ayudar a sus estudiantes en un instituto de educación secundaria. El día 10 de marzo intervendrá Felipe García Mino, inspector de educación en la provincia de Jaén y actual inspector adjunto a la jefatura de la inspección provincial, donde también hablará de cuáles son las normativas y los aspectos legislativos de los orientadores, de los departamentos de orientación y del equipo de orientación educativa en el sistema educativo, en este caso, de nuestra provincia. El día 17 de marzo intervendrá una de las coordinadoras de un equipo de orientación educativa, concretamente el de Jodar, Paula González Torres, donde hablará de las funciones, de las principales funciones y del funcionamiento de un equipo de orientación educativa. Y en último lugar será la jefa del departamento de orientación del Instituto María Bellido de Bailén, Clara González Torres, donde hablará también de las funciones y el funcionamiento de un departamento de orientación en un instituto de educación secundaria. Les recordamos que este ciclo de conferencias, titulado el departamento de orientación y los equipos de orientación educativa en las aulas de psicopedagogía, se llevará a cabo en el aula, todas las conferencias se llevarán a cabo en el aula 4 del edificio B4 al que están todos invitados. Son conferencias específicas y dirigidas al alumnado de psicopedagogía, pero abiertas a todos los miembros de la comunidad educativa universitaria que quieran participar. Muchas gracias. 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 Gracias.